Amigos, ya se están bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos hoy en algo distinto Hoy vamos a jugar el modo jugador en FIFA 24, EAFC 24, llámenlo como quieran Vamos a comenzar con Cristian Medina De boca me queda solamente Medina Ustedes miran, Gonzá, jugá con algún pibe de River Primero que nada pedirles que dejen un buen like y comenten todo lo que les parezca sobre esta serie Con, digamos, para críticas constructivas como para mejorarla Segundo, decirles gente que no adelanten este video Que les quiero explicar algo muy importante sobre esto, sobre el modo carrera Sobre el modo jugador Estoy jugando con Medina y no traigo con River porque justamente en River no hay un juvenil Últimamente está Echeverry, pero no tiene face, gente Yo sé que ustedes me van a decir, Gonzá, ¿por qué Medina y no Barco? Porque tampoco tiene face original Y yo no quiero traer un modo jugador con un jugador que no tiene face Porque después las miniaturas quedan horribles O sea, está bueno que sea su propia cara Entonces, dicho esto, Ceballos ya jugué, ya hice un modo jugador con Ceballos Langoni no tiene face Lo voy diciendo porque en los comentarios me van a pedir seguramente esos jugadores Entonces me incliné por Medina Hay otro jugador que tiene face Que no es de Boca ni de River Que quizás más adelante voy a hacer un modo jugador también Si apoyan este Que es Prestiani Gianluca Prestiani de Vélez Así que bueno, vamos a ver qué onda Con eso Con el correr del tiempo Equipo objetivo Acá yo quiero que en los comentarios me digan Qué equipo objetivo podemos elegir para Medina O sea, el equipo máximo a donde aspira llegar Medina Puede ser Real Madrid, puede ser Manchester City Puede ser un equipo a donde aspiramos ir ¿Sí? Que quiero que ustedes me dejen en los comentarios Y quizás el comentario con más likes O la mayor cantidad de equipo El equipo más nombrado en los comentarios Seguramente elija ese Después gente, tenemos en actividades Un poquito lo que es Voy a mostrar un poco lo que es este año el modo jugador Que es más o menos similar al anterior Donde tenemos, bueno Decisiones del jugador Poder empezar a comprarnos cosas personales En base a las cosas que nos compramos Cambia la imagen del jugador O su forma de ser Su personalidad Cambia en base a lo que nosotros Compremos ¿Sí? En lo que hagamos nosotros ¿Sí? Después tenemos en decisiones Tenemos una decisión para tomar Que nos dice Saluda a tus compañeros de equipo Haz que sepan que tienes todo listo Motiva a los compañeros de equipo O el trabajo duro comienza hoy Dice Publica en las redes sociales Para que tus compañeros de equipo Sepan que estás dispuesto a competir Y que debes seguir el ritmo O quitarse del medio Envía un mensaje de chat Al chat del grupo De tus compañeros Diciendo que no puedes esperar A lograr grandes cosas Juntos En la próxima temporada Envía un mensaje al chat Del grupo de tus compañeros Diciendo que no puedes esperar A lograr grandes cosas Ah, está bien, lo leí bien Pensé que lo había leído mal Saluda a todos Pero no te destraigas demasiado Hay mucho trabajo Yo creo que vamos a hacer esta Full enfocados ¿Sí? Full enfocados Full enfocados Full trabajo Full profesionalismo Para Cristian Medina Que vamos a arrancar en Boca Obviamente Y veremos a dónde nos va llevando el juego A qué club nos va llevando el juego Bueno, vamos al partido Gente, nos toca ingresar A los 75 minutos Estamos ganando 1-0 Entramos por Por Paul Fernández, creo Vamos a jugar como Medina Obviamente vamos a manejar solamente A Cristian Medina Y vamos a ver Qué es lo que se puede hacer En este modo jugador Yo dije que no iba a traer mucho FIFA Porque me estaba quemando la cabeza Pero creo que en modo jugador Es distinto Porque manejamos a un jugador No creo que sea tan quema cabeza Así que bueno Vamos a comenzar gente Con el sueño de Cristian Medina Y ya me dan la pelota parada Bueno Entramos Y tengo para levantar un córner Arriba Ah, voy a cambiar la cam Gente, esperen Se ve en unión Que mueve y mueve La La pelota Bien ganada Bueno, a ver si puede meter una en contra A ver Este gente Este modo carrera Va a ser un modo carrera distinto Porque Modo jugador, perdón Porque No Uy No 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 voy a hacer muchos goles Supongo Estoy en una posición más de armador No A ver Igual Medina suele mostrarse como Como Ponela A ver Qué pasa Arriba Ay, no era mala Igual bueno Medina en vida real Suele tener bastante llegada al arco Se suele mostrar como un jugador Pero obviamente No soy extremo No soy nueve Y no 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 voy a hacer Una gran cantidad de goles Pero bueno La idea es Ser Un jugador Que arme juego Que releve Que también Pueda robar algunas pelotas Ahí buena intercepción Pero creo que no Me dieron ningún puntito Buen arquero Bien 84 Se va el partido gente Estamos ganando 1 a 0 La obsesión Acá sigue siendo la séptima Por lo menos en el juego Vamos a ver si la podemos conseguir Téramela Qué linda Medina Y pégale Lindo Lindo pie a pie Ahí Buena mague Para eliminar el rival No pudo terminar Yendo al arco El remate Pero bueno Victoria 1 a 0 No fue malo el ingreso de Medina Que yo calculo Que ya en el próximo partido Tenemos que ser titulares Con un poquito de entrenamiento Y demás Estoy haciendo entrenamientos Y demás Todo sin mostrarlo en grabación Porque es tedioso En algún gameplay Voy a dejar La grabación O voy a mostrar Cómo simulo los entrenamientos Pero no lo voy a hacer siempre Porque obviamente es tedioso Bueno vamos frente a Neubel 64 minutos Me toca jugar bastante En este partido Ahora les voy a explicar algo Que quiero que me expliquen En los comentarios Porque no sé Cómo es A diferencia del FIFA anterior Simulo los días Tanto por calendario Como por el menú Y no me aparece Y no me da nunca la opción De jugar De entrenar Solamente me da la opción De entrenar El día que voy a jugar El partido ¿Cómo hago para entrenar Los días que no juego? Me lo pueden explicar En los comentarios Porque no sé cómo No sé cómo se hace gente No me da la opción Como me la daba Los otros FIFA A ver si llego La puedo bajar de cabeza Bien Medina La peleamos Suelo La perdimos Bueno no pasa nada No pasa nada Sale Neubels No sé cómo es eso La verdad Si me lo pueden decir Se los agradezco mucho Porque por eso No estoy siendo titular Habla Ah Y era bueno Acá atrás Pégale Cristian Ah Y el arquero del córner Bueno Nada mal Un buen tiro No sé si me darán El córner a mí No me da Uh Me dejan como libro Bueno no voy a ir A buscarla Porque Si hay una hipotética Contra estamos Si El matador Gol de Edinson 1-0 arriba Boca Recuerden que yo manejo Solo a Medina No puedo Eh O sea En realidad puedo manejar A todo el equipo Si quiero Pero no quiero O sea La idea es Manejar solamente A Medina Porque es la gracia El modo jugador Se anticipa bien Cabani Gol de cabeza Y arriba 1-0 Toma Frasano Dámela de vuelta Toma Que buena Que buena Pégale Que buena Que buena Que bien le hicimos Che 6.5 Bueno Estoy tapando El puntaje Con el 2.0 Ahora lo voy a cambiar Si puedo Ahí está Pégale Y adentro Perdón gente Es que justo llegó el gol Y se les queda así De la nada el gol Estaba acomodando El 2.0 Ahora se puede ver La puntuación De mi hijo Ah Igual la puntuación Creo que la ven abajo Soy un Gilipollas Eh Gol de Edinson Que hace otro más Se viene la lepra Quiere el descuento Y Pegó en el palo Y se fue me parece ¿No? Sí Pegó en el palo Y se fue Zafamos 80 minutos 2-0 arriba Un buen Eh Ingreso nuevamente De Medina Eh Miren Estoy apretando el L1 Para mantener La posición Y creo que estamos De 8 Eh Creo que estamos De 8 Gente Con Medina Porque me abre Mucho el jugador De manera Yo voy a hacer La diagonal Tíramela Tíramela No Pero No Pero Bueno Bien Bien Gol Pero Bueno Eh Me dieron 7 puntos Algo bien hice No sé Distracción de Sanabria ¿Viste? Algo bien hicimos Porque nos dio Un buen puntaje Yo la quería Quería rematar Quería el gol Pero bueno Lo importante Esa diagonal Fue muy buena De Medina Liberamos bastante La marca de Sanabria Nos llevamos la marca Y lo dejamos solo a Sanabria Para que defina No sé King Corr no Sanabria Pero bueno 3 a 0 arriba Un gran ingreso De Cristian Medina Que bueno Proyectamos Europa Obviamente A ver si A ver Que club Puede venir a buscar A Cristian Medina Para todos aquellos Que hayan jugado Modo jugador Quiero que me expliquen También en los comentarios Si el equipo objetivo Que uno elige Es el equipo objetivo A largo plazo O es Eh Directamente te llega La próxima oferta Sería ese club Porque Ah y acá la perdí Como un payaso Porque Dudé en pasarla Y ahora nos puede caber Con un gol Nos cabió ¿no? Si Bueno Gol de Newbels 3 a 1 Así que déjenme En eso en los comentarios También Cómo funciona Porque bueno Este modo jugador Está un poco cambiado Si Medina Ponela Ay bueno Corner Bien Cristian 7.1 En valoración 7.1 En valoración Gran Gran ingreso De Cristian Medina Arriba Dambla Ay mirá vos Mirá vos Ojo Ah Bueno se terminó Buen partido Muy buen partido De Cristian Medina Muy buen partido De Cristian Medina Buen partido de Boca Bien 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 Bueno gente Estoy en el menú Quiero mostrarles Cómo funciona Ven que si yo acá pongo avanzar Me empieza a avanzar A las chapas Hasta el próximo partido Y si yo voy a calendario Tampoco me deja entrenar Desde acá Ni cambiar el formato De calendario No sé cómo hacer eso Eh Y si avanzo por avanzar Me baja Eh El tema de La De la confianza Con el técnico Y no voy a ser titular Nunca de esa manera Entonces Quiero que me ayuden En ese sentido A ver si ustedes saben Cómo es Miren Les voy a hacer la muestra Ven No tengo para entrenar O sea Yo paro Y no tengo para entrenar No tengo ninguna opción Que yo sepa Que yo esté viendo acá Eh Seguramente es muy 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 obvio Y yo no lo estoy viendo Pero yo no lo estoy viendo Y no sé cómo es Entonces ven que avanzo Me baja arriba la confianza Y recién me deja entrenar El día que Eh Juego el partido No lo sé No sé qué onda Frente Independiente 0 a 0 56 minutos Nos toca ingresar Cada vez jugando más minutos Cada vez jugando más minutos Así que vamos a ver Qué vamos a hacer con Medina Eh En el Estadio de De Independiente 0 a 0 56 minutos Vamos Tíramela Es buenísima Vamos Cristian Ay Bien Medina Tírasela Excelente Excelente papá Ay Excelente Excelente Cada vez mejor Medina Cada vez mejor Haciendo jugar al equipo Con buenos pases Pásame en el medio Ahí está Pasa por Medina Dámela de vuelta Esto es lo que hace Medina Esto es lo que hace Medina Es espectacular Es espectacular Lo de Medina Es espectacular Ay Sí Ay Excelente Excelente gente Excelente Es lo que busco con Cristian Toques de primera Fluidez al equipo Se viene el rojo de Avellaneda Que queda habilitado Y adentro Gana el rojo Gana el rojo de Avellaneda 1 a 0 Mancuello el gol Histórico Mancuello Jugador del rojo Y 1 a 0 abajo Pero bueno vamos Dale Que falta todavía Atrás es buena Acá Giro Le pego Ay que buena marca Estoy jugando en legendario Por cierto gente La dificultad Max Va Está ultimate Pero es lo mismo Uff Bueno Si me parece que Ah bueno Ah bueno Para Pero Mancuello ¿Quién es? ¿Mancuello? Golazo Golazo del rojo Golazo del rojo Buena contra Buena pisadita de Mancuello Se lleva el partido independiente Vamos a ver si podemos sumar Bueno Nosotros estamos en 7.3 A ver Nosotros estamos Bárbaro con Medina Jugando a lo que A lo que tenemos que jugar Ay Y sí Obviamente Digo eso Y por ende Próximo pase Errado Pero Ya El último partido Por encima de los 7 puntos Este por ahora Por encima de los 7 puntos Pero bueno El equipo tiene Uff El equipo tiene que mejorar mucho Sinceramente Peinamos 7.3 La valoración Individualmente bien Grupalmente mal Es el primer partido que perdemos Nos gana el rojo Con un buen Con un Siento efectivo Siento efectivo Y ahora gente Vamos a ver en el menú Algunas cositas que tenemos Para hacer compras con Medina Atentos Que esto es algo Que no teníamos Anteriormente Primer toque Tiene un menor grado De error al controlar El balón Y es capaz de pasar Al regate Más rápido Y con más control Esto lo tenemos bloqueado Si yo entro acá Mirá Podemos empezar a mejorar Uff que bueno está esto Balón parado Cabezazo potente Pase Pase balístico Yo quiero algo de pase Saques de banda Tiro potente O tiro por ahí quizás Quizás tiro O parán Pero me deja activar esto Si Bien Ah Me deja reemplazarlo Para entrenarlo Ok Pase al espacio Entonces Pase al espacio Perfecto Perfecto Estamos en nivel 1 Esto es la primera vez Que me aparece Sinceramente no me aparecía antes Pero bueno Vamos a ir a actividades Para cerrar el video Gente Y mirar un poquito Lo que sería Primeras decisiones Derrota en derbi Calla las críticas Dile a la persona Que le diste todo Y que el problema Fue la táctica del equipo No, no lo vamos a mandar Al mola al técnico Dile a la prensa Que los futbolistas Están afectados ahora mismo Pero que todavía crecen El equipo Creo que esta es la mejor Creo que esta es la mejor Sin leer la otra Creo que esta es la más Intermedia Después tenemos Entrevista de prensa Dice Habla sobre la unidad Del club Detrás de cámaras Y comparte el crédito Por el éxito Del equipo Con el cuerpo técnico Enfatiza que cualquier éxito Es gracias al duro trabajo En el entrenamiento Y que los preparadores físicos Juegan un papel importante En eso Explica que incluso Tus más altas exigencias Se cumplen Yo estoy entre la Vamos a responder un poquito La de Vamos a ir un poquito Con compromiso de equipo Vamos a ir con un poquito Para ganar puntos De todo terreno También que está bueno Y acá tenemos Para leer un libro Que esto no es opcional Sino que Ahí está Y después tenemos Actividades para hacer compras Yo Viéndolo a Medina Para mí Es un tipo que Te compra Camisas y corbatas Hechas de seda de mano No sé por qué Un traje Mejor diseñador Dona dinero Refugio de perros Sí Tutoría de idiomas Porque ya Medina Tiene que empezar A pensar en Europa Internacional Contrata un estilista Personal Contrata un productor Contrata un chef Personal Contrata un podólogo Compra un equipo sonido Construye una alberca De tu casa Bueno de momento Vamos a comprar estas dos Estamos muy cerca De ser titulares Pero si ahora avanzamos Acá está la tabla de posiciones Si ahora avanzamos Gente Tenemos Hasta el partido de Lanús Baja un poquito Pero creo que Con este entrenamiento Lograríamos ser Bueno esto está todo en D Yo después Fuera de cámara Voy a ponerme Para entrenarlo Bien Pero ya somos titulares ¿Sí? Ya somos titulares En el próximo partido Frente a Lanús Muchas gracias Que tiene puntaje ideal Muchas gracias Apoyen a esta serie Gente que la voy a seguir trayendo Gracias por el aguante Dejen sus comentarios Dejen sus likes Y en el próximo video Nos vemos mucho Pero mucho más Adiós